Ya, oye, continuamos. Tenemos tortita y ya viene el trago. ¡Niños! ¡Ya viene el trago! ¡Ya viene el trago! Y una torta que ahí se vino a tapar hace un año. Sí, trago, trago. Sí, pues tenemos una tortita ahí también. Oye, ya, nos vamos entonces con... Nosotros pusimos acá, hay globos. No sé cuántos hay, pero en Italia... Hay como... ¡Son mil quinientos globos! Son globos que están acá... Ya, ahora tocó la gente para allá sacar un globito. Patio de los cuarenta. Vamos con todos los aguales para allá. Eduardo, Eduardo. Cada globo tiene un mensaje adosado. No solamente un mensaje, Felipe, es una letra de Violeta Parra. Una letra de Violeta Parra. Por ejemplo, a mí me... A ver, estoy tocando una al azar. Ultravioleta en los cuarenta y dice... Tanto que me decía la gente, Gavilán, Gavilán, tiene garras. Y yo sorda, seguí monte arriba. Gavilán, Gavilán, me sacó las entrañas. Extraída de la canción, El Gavilán, de Violeta Parra. Oye, buenísimo. Acá cada uno de los participantes va a tomar un globito. Eso es lo que vamos a hacer. Y los vamos a lanzar al aire. Sí, pero repartan uno para cada... Sería simpático si a Oscarito le pusiéramos tres, cuatro globos... ¿Le extinca? Bueno, a Chororoy, entonces. ¿Alguno otro...? Ahí necesitan más que tres. ...de nuestras voces. Ya, vamos entonces. Un globo para cada persona. Vamos leyendo. Saquen su globo en orden. Oye, y por favor, tómenle el peso a esto. No al globo, pues pueden ser un globo. Me refiero a la actividad. Sí, por supuesto. El simbolismo que tiene. Y todos le dan la letra que les tocó, pues. Y atesoren la letra porque les tocó. Por algo les tocó. ¿Cuál te tocó? El universo. El mensajito tienen que sacarlo y guardarlo, pues. ¿O no? Guarden el mensajito. ¿O no? No, pues hay que mandar el mensajito, pues. Mandémoslo. Amigos, la actividad en concreto, tranquilidad. Un globo cada uno, por favor. No, nos peguemos. Se están peleando atrás, Christopher. Se está peleando. Ese es amigo tuyo. Yo creo que tienen que guardar el mensajito. No nos peguemos hacia nosotros. No nos peguemos hacia nosotros. Todavía no lancen el globo. No lancen el globo. Puta la hueá. Es una actividad bonita en que estamos celebrando los seis años de Violeta Parra. Para afuera. No nos peguemos la actividad. Sáquenlo. Están juntos al mismo tiempo. Sáquenlo. Se fue la mierda esta hueá. Ya suelten los globo. Al mismo tiempo. ¡No! No nos peleamos entre nosotros. Oye, al mismo tiempo. Soltámosle a los pacos. Puta, ahora va un globo más arriba que otro. Hay cuatro globo. ¿Por qué esas personas no se van? Que saquen. Guardias. Que saquen a esas cuatro personas. Ayúdenme. Espérate, no me voy con la hueá de barrio. ¡Chao, caritos! Oye, muy bien ahí. Como el viejito de Up. Repartan, 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 faltan, faltan dos. ¡Qué linda actividad, amigos! En este momento está toda la gente con globitos en su mano. Homenajeando al artista más importante de nuestro país. ¡Violeta Parra! ¡No grites, hombre! Déjate gritar, weón, no. Quizás si estoy gritando es por la emoción, Eduardo. Bueno, no te emociones, no te emociones tanto. ¡Violeta Parra, artista centenaria! Trae los 40. Oye, vete para acá que se está cortando el micrófono, Pao. ¿Dónde tengo que ir? Yo voy guiando a la masa, no sé a dónde. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Al menos uno van llegando. Gran iniciativa de los 40. A Radio ADN va a llegar. ¡Aprende, Freddy Stott! Basta un poco de hora. ¡Prende! Oye, Felipe, Edo, vénganse para acá. Todos tenemos nuestra speña. ¡Perdí la speña, se fue la señal! ¡Vénganse para acá! ¡Pero cómo van a ser tan tontos, inútiles! ¡Lo estamos haciendo mal! ¡Vénganse para acá! ¿Cómo van a ser posible que tenga que... ¡Oscarito tomó un... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bomberí, bombero, bombero! ¿Cómo procedemos ahora? Es que con tanto grito lo poético de esto se fue. Ya, bueno. Recordar que cada globito tiene una letra... ¡Acércate! ...de canción de Violeta Parra. Ya. Artista centenaria. Nacida hace 100 años en San Carlos. Artista inmortal. Muy bien. Los 40 celebra hoy sus 100 años. 1500 globos, 1500 mensajes. Acércate para acá, oye. Uno de los globos que tiene una entrada para el show de Felipe Avello. Acérquense para acá. Teatro Mori. Más para acá, más para acá. Viernes y sábado. 22.45 horas. Espérate, parece... Es para el otro lado, me equivoqué. Es para allá. No, ahí estamos bien. ¿Dónde viene el bombero? Estamos perfectos. Hoy celebramos a Violeta Parra. Ya. En noviembre, Sencio se presentará. Estoy dando los otros artistas que van a estar durante el año, bombero. Bombero, tráetelos más acá, los cabros. Vamos ahora a hacer la cuenta regresiva. Ya, tres nomás. Para que todos lancemos un globo a los aires. Ya. Y digamos, ¡Feliz cumpleaños, Violeta Parra! ¡Feliz cumpleaños, Violeta Parra! Ya, vos. Ya. Ahora se van los globos. Bravo. ¡Felicidades, Violeta! ¡Suelten los globos! ¡Grande, Violeta Parra! ¡También me gustaba Margot Loyola! Pero hoy decimos, ¡Gracias, Violeta Parra! Tranquilo, que te dan una embolia. Ven. Como consorcio radial, ¡Feliz, amigos! Yo llevo tres meses recién acá. Me siento parte de cada uno de ustedes. Camincia en la mañana. Y el resto de la programación, maravillosa. Maravillosa. Ya cállate, hombre, ven. Y ciencio, en noviembre. Somos la roba oficial. Y ya miro, pues, el 16. Miquito, llegaste al mundo. Ya, qué bonito lo de los globos. Oye, buenas. Y arreglaste los globos. Maravillosa, y salida. Una catarsis. Una madera catarsis. Oye, suéltan los globos, ya que se quedan... Son más de 1500 globos, cada uno con un... Parte de una letra de alguna de las composiciones. No solo una letra, una genialidad. De Violeta Parra. Oye, que lástima esa gente sí que lanzó... ...que tiró el globo antes. Les deseamos la muerte. A los cuatro. Disculpen lo radical. Lamentablemente, muchos globos quedaron... ...obstruyendo la señal de radio ADN... ...que no se está escuchando... ...en la mayor parte de Chile en estos momentos. Pero estamos solucionando. El día de tu cumpleaños. Nos estamos escuchando todos, amigo. Sí, así es. Ya, oye, nos vamos a una pausa comercial. ¿Te parece? Vamos a pausa, amigo. Amigo, tú de verdad estás accidentado. No se puede levantar. Celebrando los 39 añitos también de Feña Salinas. No me toque el... ¿Cuánto dijiste? 39. Ah, 39. Vamos a lanzar mil preservativos inflados al aire... ...celebrando toda tu promiscuidad e indecencia... ...en el momento de... Porque si bien, yo le tomo de los 6 años... ...tú has estado con más de 100 mujeres. Sí, más de 100 mujeres. El número 100 nos llega. Y yo nací el mismo día de... ...Yoleta Parra. Un aplauso para mí. Gracias. ¡Ok! ¡Gracias, qué loca! Ya, nos vamos a una pausa comercial. Saludamos a nuestros auspiciadores. Y estamos con Canal Fox. Nunca sabrás que eres un mutante... ...hasta que sucede por primera vez. Así es. El poder despierta en Fox... ...con la llegada de The Gifted... ...la nueva serie ambientada en el universo X-Men. Lunes, 23 horas... ...por Canal Fox. Nuestra cuenta de Twitter, arroba 40, chilo oficial... ...y el hashtag, amigo Evo. ¡Pongámonos serios! ¡No! ¡No! ¡Ultravioleta! ¡Hasta que en los 40! ¡En los 40! ¡Ultravioleta en los 40! ¿Cómo va a costar tanto? ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Sabías que la universidad mayor... ...dispone para el proceso de admisión 2018... ...vacantes dirigidas a personas con vocación... ...en diferentes áreas de interés... ...que demuestran habilidades, competencias... ...y o aptitudes destacadas? ¿Por qué no hay desafíos imposibles? ¡Universidad mayor! ¡Para espíritus emprendedores! Se le nota el paquete. ¡Qué fuerte! ¡Coparse con la gente! ¡Qué fuerte tu paquete ahí! ¡Que se nota! ¡Qué dos! ¡No! ¡Como hacia el lado lo tienes! ¡Me calenté con la voz de Claudio Valenzuela y Lucidela! ¡Ya, vamos! ¿Queda algún otro? ¡No te lo sabes! ¡Somos los número uno! ¡Porque tú nos elegiste! ¡Por eso en ASS.com le dedicamos este triunfo a todos los que día a día nos leen y prefieren! ASS.com es hoy el portal deportivo más visitado por los chilenos. Un reconocimiento a nuestra pasión y a tu pasión por los deportes. ASS.com es tu pasión. Hacemos una pausa, la vueltecita y nos vamos con la versión de Denver. Acá en los 40 estás escuchando Ultravioleta en los 40. Un orgullo, un honor. Muchas gracias.